Hay personas que llegan a afirmar que el Antiguo Testamento presenta a un Dios sádico que le encanta la maldad, la muerte, las tragedias, pero resulta que no es así, porque el Dios del Antiguo Testamento mueve sus entrañas a que el hombre se convierta y cambie, pero cuando éste no cambia, las consecuencias del pecado llegan, viene la destrucción, viene las tragedias. Por eso cuando nos acercamos a leer la palabra de Dios, a meditarla, nos damos cuenta de la gran misericordia de Dios que tenía con el pueblo de Israel, que buscaba todos los medios para que él cambiara, pero el corazón del pueblo de Israel duro, no daba la vuelta, no quería encontrarse con Dios. Hoy nos encontramos en el profeta Isaías que nos llega a afirmar de ese mismo Dios que aunque la madre lo abandone, yo nunca te abandonaré. Eso lo dice el Señor, siempre está dispuesto a respondernos, por eso envía profetas, envió patriarcas, envió jueces, envió reyes para que escucharan la voz de Dios, pero aún así terminó enviando a su hijo Jesucristo. Estamos próximos a vivir la pasión, muerte y resurrección del Señor. Que éste sea un llamado a que nos acerquemos a Dios, a que busquemos al Señor y a que no sigamos siendo testarudos en nuestro pecado. Bendiciones.